Dime tres palabras en maya ¿Cómo? ¿Qué hablan los mayas? ¿Qué hablan los mayas? ¡Ah, huevo, no me cae ya! ¡Me odio! Bonitos, bonitas, bienvenidos al episodio número 9 de ¿Qué onda ro? El video podcast que usted puede ver por YouTube y escuchar por Spotify El día de hoy tenemos un invitado demasiado bacán. Lo voy a presentar rápidamente, no me quiero alargar. YouTuber TikToker Escritor, también escribió libros La he hecho todo, en verdad Vamos a preguntarle cómo lo hace Con ustedes, el gran David Montoya ¡Salúdame! ¡Ay, David! Me encanta tenerte acá Oye, te quise presentar rápidamente porque quiero que empecemos a guayar de una Ok, me encanta el huevo Ya, estáis vacunados, espérate, acérqueme uno aquí Ahí está, estáis vacunados Sí, pero me falta... Ay, pero espérate, espérate, espérate ¿Cómo te tengo que tratar? Mis pronombres son todos los pronombres pero prefiero los pronombres neutros ¡Chucha! ¿Cómo así? O sea, pero te todo el rato ¿Pero te puedo decir David? Sí, pues tú dijiste como Ah, él David y la cuestión y es como ya no me da tao Pero yo me siento una persona no binaria Eso, eso te voy a preguntar Que expliquemosle a la gente Porque yo, ¿dónde fue que creo que alguna... ¿Lo tuviste? No sé si en una biografía de Twitter No, de Instagram No sé dónde fue que yo vi que decía que era no binario En todas partes parece que tengo Ay, mira, saluda a la cámara de ahí Saluda a la cámara de ahí ¡Hola! ¡Eso! Ah, ya, expliquemosle a la gente que es una persona no binaria Ya Eso Así yo lo explico A ver Cuando nosotros nacemos existen los hombres y las mujeres Pero existimos personas Bueno, existen como los estereotipos de lo que tienen que ser y cómo se tienen que ver y lo que tienen que hacer una mujer y un hombre Ajá Pero yo no calzaba dentro de ninguno ¿Cachai? Ajá Como que no me siento ni una mujer ni me siento un superhombre Entonces siento que estoy al medio y eso es como no binario Y eso está bien ¡Sí! ¡Eso! Si usted se siente Si usted no se siente ni acá ni acá o ni acá ni acá ni acá ni acá ni acá ni acá ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí Bueno, la otra vez yo estaba leyendo que hay tantos subgéneros y géneros y tanto, 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 tanto que un día yo me lo voy a aprender de memoria y se los juro que se los voy a explicar Dentro del espectro no binario hay varios géneros Hay varios géneros más Sí Está como el fluido Está el género fluido Están las personas trans no binarias Eso Trans masculinas, transfemeninas y un sinfín de términos No, y ¿sabes qué? Y van a seguir apareciendo más porque nosotros éramos personas marginadas por la sociedad ¿Cachai? Entonces como que ahora se están haciendo los estudios ahora estamos conversando No, no, ojo Y esto no es algo que nació ahora o salió ahora Siempre ha existido Si usted va a los libros de historia o nuestros mismos ancestros Siempre existió esta weá y para ellos nunca fue tema Nunca fue tema O sea, porque no nos dejaban hablarlo O sea, la gente era como salía un cole en la tele y era como Ah, marico, culiado Ahora la sociedad sí Claro, ahora último era imposible entenderlo o hablarlo Ahora es diferente Ahora se están dando los espacios se están hablando y eso es bueno Muy bueno Así que insisto Si usted no sabe en cuál de estos está no pasa nada No pasa nada Todo bien ¿Estás vacunado? Sí, pero me falta la tercera ¿No te he puesto la tercera? No, porque Tráiganme la mascarilla y el tiro No, que lo que pasa es que tuve como uno atado porque primero no me quería vacunar porque dije como No, pero no era que no me quería sino que dije Ya voy a esperar que la otra gente se vacune Así, si se mueren yo no Míralo Entonces yo dije Uy, no se murieron Ajá Ahora voy O no les controlaron la mente o esas cosas Entonces yo fui y me... Cuando ya les dije ahora sí No, bueno, pero en una S igual no tienen controlada la mente Pero en una S igual Puede ser Pero igual vacunense Vayan a vacunar Ponte la tercera Sí, sí Me la tengo que... Es que lo que... Eso, déjame terminar la historia ¿Qué? Entonces estuve como uno atado entonces me la puse tarde Después para ponerme la segunda dosis me enferme y yo pensé que tenía COVID Después no me tocaba a mi edad Así como un enredo la cuestión es que la segunda me la puse en septiembre Ah, ya Entonces ahora no sé cuándo me toca la otra Revisa vos, revisa, revisa Ven Sí, esta semana no he revisado Acércate más aquí al micrófono Lo admito No le revisaba Hola, hola ¿Cómo están? Hola Ay, de aquí es que algo iba a decir y se me olvidó Bueno, voy a abrir la pauta David, ¿tú has visto el programa anteriormente? Sí O sea, ¿sabes a lo que vienes ahora? Sí Vengo a pelear con todo ¡Caso! Ay, tú Hay que me acordé de algo Antes de que partamos las preguntas voy a decir algo Yo el fin de semana pasado salí y me encontré con muchos de ustedes Recibí mucho feedback de la gente que eso siempre es rico De Rosa Moritos Bonitos y bonitas De los bonitos y bonitas Y bonites Recibí mucho feedback y me dijeron A mí me quedó súper claro a quiénes les gustaría ver y a quiénes no les gustaría ver en el podcast Me quedó súper claro Pero igual voy a dejar abierto esta pregunta porque a todas esas personas que no quieren ver en el podcast a mí igual me interesaría que le diéramos la oportunidad no como de la vitrina o de la pantalla como mencionan ustedes sino como que de entender que ustedes entiendan y que yo entienda qué está pasando por la cabeza y la vida de esas personas que en este momento nos tienen como un poco defraudados la palabra Sí, como un poco defraudados Invitemos al M No sé No sé No sé Pero normalmente hay personas que están súper canceladas y que yo sé entiendo y me lo han dejado mil veces los comentarios que no los quieren ver acá No sé si les parece que más adelante obviamente le demos la oportunidad porque quiero saber qué pasa ¿Qué pasa? Pero más tarde Primero dale oportunidad a otra gente que no ha tenido la oportunidad de hablar Eso te voy a preguntar ¿A quién te gustaría ver aquí? A la Morgan Lamort Tú quieres un icono súper importante aquí en... Sí, pues hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Gracias Quieres un icono súper importante dentro de la comunidad que no se va Dime un nombre La Morgan Lamort que es una drag muy, muy magnífica que lleva mucha trayectoria pero siento que no se ha mostrado tanto Hay que mostrarla Sí, hay que mostrarla más porque la Morgan es bacana Bacana Y... ¿Pero como drags? ¿O como en general? No, no, es general General Oye, déjame pensar Pero... Ya, pero si te acordáis A Tommy Tienes que imitar a la Tommy Sí, claro Con la Tommy Está muy personal Danny Wright también Ya por Danny Wright Ya por Danny Wright Hoy estoy como lenta para pensar Ya, pero ahí A varias A varias A varias Oye, ya Antes, ahora sí Antes de comenzar con la ronda de preguntas Quiero compartir con ustedes una información súper importante Porque es necesario Conocer A la Morín Perdón A la Morín No, si la Morín No, si la Morín También estamos en conversación Ya por Morín Ya por Morín Ya, es muy importante conocer nuestra salud sexual Conocer qué está pasando con nosotros Y los amigos de AHF Chile Que eso está aquí en Chile En Santiago de Chile Para que la gente Estaba preguntando ¿Dónde está AHF Chile? Está en Chile No Los amigos de AHF Chile Están realizando test Rápidos de VIH Esto es totalmente gratuito Seguro Y confidencial Que eso es súper importante Usted va Le hacen el test Y en 20 minutos aproximados Tienen el resultado Ya no es como antes Que tienes que esperar Una semana Dos semanas Para tener el resultado Ahora te lo tienen En 20 minutos Así que voy a dejar el WhatsApp Para que usted vaya A 100 de horas Si de repente está como nervioso O quiere que usted Obtuva alguna conducta de riesgo Vaya Hágase el test Porque los amigos de AHF Lo van a guiar Le van a explicar muchas cosas Y finalmente te van a acompañar En todo este proceso Un aplauso para AHF Chile Yo una vez me hice de eso rápido Porque una vez Yo pensé que tenía sífilis Ajá Y fui a la cuestión A uno test rápido Y me dijeron Como te vas a hacer el test de sífilis Te tengo que hacer sí o sea el de VIH Ah eso es lo otro Hay un test también de sífilis ¿Sí? Sí Regio Porque todas las hemos tenido ¡Ah! ¡Sano! No Eh ¿En qué estaba? Eh que te fuiste a hacer el test Ah ya pues entonces te dicen Ya igual te tenís que hacer el test de VIH Y yo así como Ah sí Nunca me lo había hecho Y esa vez fui a acompañar De una amiga que es VIH positivo Entonces como Fue bacán Porque justo recibí su apoyo Entonces al final no salió positivo Pero bueno Pero bien Esa fue la experiencia Para que vayan Eso eso Para que vayan Como que es más El miedo que te meten Que el miedo que da Exacto Bueno ya El día de hoy Ya nadie muere de VIH Así que O sea Hay que informarse también Ya eso Amigos de HF Chile Gracias por estar en este episodio Nuevamente Ah bueno Y atentos a las redes sociales De HF Chile Porque están con cositas nuevas Siempre nos están educando Sexualmente Ya Partamos Es el momento Es el momento Partamos David Bienvenido a ¿Qué onda David? David de aquí para adelante Todo esto es sin edición Ya No quiero que después Tú me llames Y me digas Robo baja el video Porque no Levanta la mano Saluda ya Comprometete ¿Qué vas a decir? Me comprometo No me vas a mandar a bajar el video Ya me comprometo Pero a lo mejor Igual me arrepientas Pero ya no te Ya me comprometí Y tú ya acabé Me encanta el David Ya David Y tenés que responder brevemente también Después cuando terminemos Podemos alargarnos Todo lo que queremos Pero tampoco me responde Sí o no Ya Tú sabés Ya Ya David Esta es la primera pregunta Que para mí es súper importante Porque de alguna forma Igual intercambiamos información Y a la gente le voy a ayudar ¿Cómo saliste del clóset? ¿Saliste del clóset en algún momento? Me pillaron Te pillaron Sí Bueno, partir con que la historia Está muy detallada De mi primer libro de amor No se muere Que lo puedes encontrar En Buscar Libre O en cualquier librería chilena Y en Argentina parece que igual está En serio Sí, y en Perú está pirateado Como con un dibujo Ya, pero en serio Pero léalo Léalo Ya, bueno La cosa es que Pero si no lo tenéis web El libro Súbelo a la web Para que lo compren La gente lo puede comprar Parece que No sé Que a mí me Ah, sí Porque una vez me mandaron un mail Y me dijeron Podemos Y yo dije Bueno, ya Sí, ya Sí Sí Ya, ¿cómo fue entonces? Ahí me pillaron Porque con mi pololo Fuimos como a Un día de paseo Con amigues Y empezamos a sacar fotos Así como dándonos besos Y yo las pasé al computador Así como en una carpeta muy oculta Y mi hermano las pilló Y se las mostró a mi papá No, tu hermano, tu hermano, tu hermano Sí, mi hermano ¿El que canta? Sí, Sasa Simon Que saca un disco nuevo Te acusó, te acusó, tu hermano Pero igual éramos todos chicos Claro, era cabrón chico Era cabrón chico No entendía que estaba pasando El lobby de hermano Sí Me pillaron y ahí como que yo me acuerdo Que eran como las 10 Y yo me acostaba como a esa hora Y me llegó mi mamá Y se sentó En la cama así Tenemos que hablar Porque vimos algo Y yo Cuando se te viene así Como todo el cuerpo helado Ah, tú ya cachaste ya que algo Sí Así que Ahí, ahí como Me acuerdo que Primero me dijeron Como No lo vas a poder ver más Al otro día Cuando amanecimos Como en el desayuno Ya pueden pololear Pero no pueden salir Entonces era como ¿Cómo voy a pololear Si no puedo salir? Entonces Después Terminamos No estoy con él Ya, pero así fue como tú Oye, igual Si quieres saber el final Está en el libro Está en el libro Está en el libro Mira Y después ya me aceptaron Y Eso era lo más importante Perdóname Que el Al principio como que no me aceptaron Porque mi familia era súper católica Que conservadora Y mi abuelo ¿Qué va a decir? Pero después con el tiempo Yo me fui educando Ellos se fueron educando Importante Yo empecé a hacer videos Mucha gente me empezó a seguir Me acuerdo que mi mamá Una vez me dijo como Perdóname por no haber entendido Antes como tú eras Y como ahora darme cuenta De como la gente te quiere Buena, qué lindo eres Cosas cursi de mamá Ay, qué bueno es eso ¿Cachai? Sí, porque ahora tu mamá Grabaste TikTok Ni más Ni más Tu mamá Mi mamá Mamita de influencia Bella, bella, bella David ¿Los amigos se besan en la boca? Como dijo Yuridia Sí ¿Sí? Sí ¿Tú has besado amigos en la boca? Sí O sea, pero así como Es que yo igual vi algunos programas anteriores No se vale ya pensaba un poco mi respuesta A ver, no se vale A ver, ya Igual como que siento que tengo amigas que son como familia Ajá Entonces como que comérmelo sería como incesto Raro, claro Pero igual como Incesto se dice como familia Sí Entonces con otros amigos que es como ya de hueve Ajá Con ellos sí Con ellos sí Te la chupo Bueno, sí, puede ser Pu, puede ser Pu, puede ser Y también había pensado la respuesta Ajá Ajá Y bueno, se comió a mi pololo No, no es que Es complicado No, no es complicado Es como que en verdad Yo me di cuenta que ambos estábamos remando para lados diferentes Estábamos teniendo problemas como personales Ya como que Yo decía Ah, no quiero esto No quiero esto Y yo soy como un flamenco que no quiere algo y se esconde Ajá Cachai Y entonces fue como No sé qué tengo que hacer Me alejé Fue como no quiero hablar nada Así soy Ajá Y después de que lo pensé Hablamos y la vea Pero como que todo estaba así como Fue mejor, fue mejor tomar caminos de separado Y como que cada uno pensara sus cosas Cachai Y entonces después como Bueno, esto fue Tim Talk Después yo entré a la Tim Talk otra vez Y ahí no pudimos hablar Después salí de la Tim Talk y nos juntamos Y ya era como lo mismo decir Ajá Como la buena Es que en verdad nunca perdimos eso Eso, eso, eso Que bacán Porque fue como súper maduro Es como que hablamos y es como Y no sé Tampoco Nunca quise hacer como tanto pleito Igual porque igual es mi amigo Y lo quiero mucho Y siempre lo voy a querer Aunque no seamos como lo mismo que éramos antes Siempre lo voy a querer Ya, pero igual de la forma que lo estáis hablando Emocionalmente Me imagino que en algún momento Igual puede que vuelvan a hacer cosas juntos Pero todavía no Igual tú estás como en otra etapa Es que sí Como que es cierto Que tuve mucho tiempo grabando cosas con gente Y como dependiendo de otras personas Y ahora solo quiero ser yo misma Y no necesitar de nadie más ¿Y estáis feliz en este momento? No, no, no te pongas Dice porque yo te veo feliz La felicidad es una etapa Claro, también Pero bueno ¿Dónde estáis pegando el show? ¿Dónde estáis trabajando? Me encanta Y la gente se vuelve loca Sí, la pasión también Estoy haciendo show en Patio Bar Para que me vayan a ver Si pueden ir Y sí, eso me hace muy feliz Estoy haciendo algo que siempre quise hacer Y cuando estoy triste Me digo como Bueno, no, no tiene que estar triste Porque en verdad Yo he hecho muchas cosas bacanes Entonces, como que intento pensar en eso Pero obviamente de repente igual Estoy triste Bueno No, pero no estoy triste Ya, se me pasó Se me pasó Oye, yo soy muy así Cáncer, cáncer No soy así ¿Qué señores? Tauro Tauro Ay, los Tauro son terribles ¿Tienes deudas con el CAE? No ¿No? Ya Uf, te salvaste Pero, ¿por qué no? O sea, que a mí tuve el privilegio De que mis papás pudieran trabajar Para que estudiaras Y después no terminé la carrera Porque quería estudiar maquillaje Que era lo que realmente a mí me apasionaba Que estudié con Luis Aliste En Beauty Point Que fue mi profile Love you Beauty Point fue bacán Miren cómo me veo Eso Eso Sí, bueno Sentiste que Sentiste que hubo un salto muy importante En tu maquillaje Con Después de eso Sí Porque yo veía videos de tutoriales Así en YouTube Y no lo lograba No sé En cambio en las clases Como que ya está tu librito Y te dicen esto Es para esto Porque sí Porque ahí uno dice Ah, ya ¿Y te costó? ¿Te costó así como estudiar maquillaje? ¿Maquillaje se dice? ¿Make-up? ¿Cómo es? No No, o sea Espérame que Me estoy derritiendo ¿Se te hizo fácil O en algún momento dijiste Oh, igual pelu es esto Pelu es Los delineados Me cuesta Más que la chucha Pelu era bacán Porque cuando Como había estudiado en la U Cuando iba a la U Decía como Puta, ¿qué pasa? Venir a esta OVA Como que no quiero estar haciendo esto Y cuando empecé a estudiar maquillaje Era diferente Era como que yo mismo Me paraba y me decía Levántate Anda, estudiar Bueno, eso es lo importante Estudiar O hacer algo Que te apasiona Sí, hay que buscar la vocación Y seguir eso Exacto Ya Bueno, hablamos recién de tus libros En tus libros Comentabas Comentas o cuentas Tus experiencias con tus ex Sí La siguiente pregunta es ¿Qué vaya pregunta? Es ¿Remember con los ex? ¿Sí o no? ¿Ah, sí? Sí Sí Ya, pero no Pero que sí ¿Por qué? ¿Te ha ido bien con los Remember con los ex? Sí, la he pasado súper bien Porque Es como Como que hay confianza Y como que en mi caso Siempre ha sido como Solo sexual Ajá Sí, obvio Emocional Emocional porque ya no funcionó La OEA Súpera Entonces Es que claro Si lo tenéis claro Si hay una responsabilidad afectiva también Exacto Pero si no Después uno se vuelve a enamorar A mí me pasó Yo me he vuelto así como a enamorar Después de un Remember Estúpida 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 Ya David ¿Excusa favorita cuando no quieres hacer el amor? No Es que no No invento No Vas a decir no quiero no más No tengo ganas De hecho Yo tengo un pololo Y no un pololo real Un pololo Pololo ¿No como real o no real? No Yo digo pololo Pero no hay pololo Ah ya Entonces como que el otro día me dijo ¿Cómo vas? Espérate Ahí Ahí está Ya ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y yo le dije No tengo ganas No tengo ganas Y me dijo Bueno bebé Y yo así Eso Ahí está ¿Cachai? Ah ya Porque ¿Sabes qué? Esa es responsabilidad afectiva Claro ¿Entender que lo no quieres? Sí Si una no siempre tiene ganas A veces sí No Pero a veces se enojan Cuando uno no tiene ganas Uno tiene una no siempre tiene ganas O para complacerle las Placeraciones Ay no sé cuál es la palabra O sea es que voy a contar algo Y saluda a mi amigo Surre por contar esto Yo tengo unos amigos Que cuando uno Que son pareja Y cuando uno se da cuenta Que llegó la pareja del trabajo Medio con ganas Toma leche con plátano No le dice nada No le dice no tengo ganas Nada Toma leche con plátano Y ahí está Y eso es para no hacerlo Claro Porque se acaba Ah y le hace así como Al frente del pololo Claro No Callaíta Callaíta toma leche con plátano Y el otro lo ve Y como que Y ahí me cuentan Después me escriben Este hueón Toma leche con plátano Está bien Es igual no es tan terrible Que salga caca No No Es normal No claro es normal Ojo Es normal Usted no se puede molestar Si de repente a su pareja sexual Le pasa Es normal Me pasa siempre Ahora Si me pasa siempre Ya Igual hay que lavarse La cola No hueón Sabes que Yo una vez conocí a un hueón Que le gustaba eso No me acosté con él Pero era conocido mío Le gustaba A una vez Ay ¿Ya qué? Cuenta He usado Grindr Para volver a la pregunta Ajá Mira la pregunta Mira la pregunta Mira la pregunta Y una vez Un niño Yo le dije Ya espérame Que me voy a limpiar Ajá Y me dijo No Que me gusta Y yo así Ah ¿Viste? Y yo así como Pero a mí no me gusta Mira Bueno yo una vez conocí También Este tipo le gustaba Que a uno le Le tirara gases Entonces Le costaba Mira ¿En la cara? Sí en la cara Es que vi lo que voy a contar Me voy a poner serio Ayer tú se lo tiras No no Yo lo conocí No 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 Es que a mí ese tipo de cosas No Sorry si a usted le gusta Yo no estoy jugando Pero a mí como que no me prenden Pero él me estaba comentando Que le costaba Encontrar un compañero sexual Que él se sintiera satisfecho Porque No le cumplían Ese tipo de fantasía ¿Cachá? Entonces le costaba Como que llegar Al punto Pero que chistosa Y como Oye amor Me tirai un perro Así son Así son Igual Bacán O sea No sé Bueno Cada uno ahí con sus morbos Es que sí po Esa es la cuestión Es cada uno Pero como que a mí no me gustaba Aparte como Que a mí me gusta dar besos Después de que me eche más rollo Bueno a todos A todos Por eso es importante el higiene Ya Es bueno ¿Has buscado sexo O algo en Grindr? ¿O has comprado en Grindr? Sí Sí Todas las anteriores Todas las anteriores Y Y está bien po ¿Está bien? De hecho Probablemente me vean Alguna vez Yo siempre voy así Toma A ñuñu Ah uh Voy a dejar la marca Eso Uh Providencia dejó la marca O sea Uy me gusta esta ¿Y qué foto? ¿Qué foto tenía en Grindr? Así ¿En serio? ¿Quiere ir a mi foto? Es bueno Ya quiero ver tu Grindr Ah yo quiero ver Que gente tengo cerca Muéstrame Muéstrame La gente que tengo cerca Para ganchar a los vecinos Mi novio En verdad Tengo una foto Muy Ah ya Pero bello Bello Y sin descripción Porque me da verruja Pero obvio Que la gente te recuerda ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la gente Linda? Oh la de hoy Ponto ya O me dicen Ella Y yo ¿Cuánto me lo metes? No pero Está bien Está bien Sí Y es como bacán Porque me dicen Te amo O de repente igual Hay hate Pero hay bloquear O le pongo envidiosa Ajá Eso Eso Mira Mira Qué entretenido Ya después me mostré Mis vecinos Ya Esta pregunta me gusta ¿Qué piensas Cuando te miras al espejo? Eh Últimamente Este como que me miro Y me encuentro rico ¿Sí? ¿Este? Sí Hace como guachito Pero ¿Sabes qué me pasa? Que me encuentro precioso así Ajá Me excito Ajá Pero me saco fotos Y no me gusta ¿No? Como que me gusta mi reflejo Pero no tanto la foto Ajá Eso Eso me pasa ¿Qué será? Pero hay fotos que me gustan Como que me saco cien Y digo Sí Eso es Ya Y cuando te miras de mujer También lo mismo ¿También te gusta? Pero lo mismo También en la foto También en la foto Y digo Uuuuy No mi niña Pero los videos Me veo listas Sí Él había evolucionado Súper bien Para positivo Bueno nunca te he visto mal Tú también Tú siempre te has preocupado De verte siempre bien No tanto Sí Tú decís que no O sea Yo igual miro hacia atrás Y digo Claro Porque tiene que haber Una evolución Pero me refiero Que siempre ¿Qué es ese Pokémon? Siempre te has preocupado Ah bueno 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 Eso es tiempo Cuando éramos cabros chicos Sí O sea Más o menos Ajá Como que hubo un momento Que dije como Ya Basta de no preocuparme Y voy a preocuparme Del fondo Del video Y de todo De todo Y ahí fue como que Me gusta Me gusta Cierto que Veo mi Instagram Y digo Qué profesional Eso Eso Quería el Instagram Bonito Ay Garabato favorito ¿Puedes decir garabato? Sí Zorra O sea Es como garabato Igual entro tiene Zorra Chuba la zorra O sea Como Eso me gusta Chuba la zorra Zorra Pero como No para esa situación Me encantó Me encantó Yo juego Chuba la zorra ¿Tú jugás en LOL? ¿Lol? No, no juego en LOL Entonces cuando voy perdiendo Así Ah Chuba la zorra Y lo decís por micrófono A la gente que te escucha No Si no te escucha Ah no te escuchan en LOL Solo cuando juegas con angeles Ah ya Y te enojas y decís Chuba la zorra Oye está bueno Chuba la zorra Y porque el zorra tiene mucho Power Tiene dos R La R Esa Es como el de concha tu madre Es que yo siento como que el concha tu madre Yo como que me libero Pero el chuba la zorra Lo voy a pasar a ocupar Me encantan todos los garabatos Yo no Como que hay mucha gente que dice así como Ay no los garabatos Y yo encuentro que Son libera Mis liberadores Es parte de nuestro lenguaje Sí, obvio Obviamente que no voy a ser presidente De ser buena weón No, claro Hay momentos 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 ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay cirgarabato Ya David Montoya Digo ¿Masajes tántricos? ¿Sabes algún masaje tántrico? Eh Sí, porque tú me contaste hace poco Antes de esto Pero Nunca me he hecho uno Y probablemente me gustaría Quizá tener una experiencia Porque quizá Un amigo tiene un oficiador Podría que estás Ay chucha Pero como Oh ¿Qué es eso? David Montoya justo Se va a girar Esto es como Ya estoy hiperventilado Me encanta David Montoya justo Los amigos Los labios ¿Te da los labios? Es que me puse un Un gloss Que te pica ¿En serio? Ah, eso te agrada los labios Te pica Pero sigamos con los labios Piscadores Mira, esa es tu cámara Ahí Ahí, ya, ya Yo Esta parte me encanta Porque mientras yo voy a dar El anuncio Tú tienes que hacer como modelo Como los modelos de la edición Ok ¿Ya? Me cuesta mucho Atrévete a vivir la experiencia En Rincones de Bali Centro de masajes para hombres Especializados en masajes tántricos Y este es un regalo Que te mandaron los amigos De Rincones de Bali Especialmente para ti David Montoya ¿Puedes abrirlo por favor a tu cámara? ¿Cómo hacer un masaje en caja? ¿Un masaje? Una mano No, una mano ¿Qué? Ah, ya Te voy a contar Mira, muéstralo hoy a tu cámara Y modelalo Mientras yo explico que es eso ¿Esto? Vibra junto al poder de Afrodito Nuestra próxima mágica afrodisiaca Que te permitirá atraer Y potenciar el placer Este es un aceite de alta vibración Hipo, alergénico, orgánico Con esencias de chocolate Vainilla, pimienta negra Y un toque de magia ¿Este es chocolate? ¿O tiene todo eso? Tiene todo eso Tiene eso Huele a harto a chocolate Oye, esto Usted lo puede encontrar en el Instagram De rinconesdebali.shop ¿Está guapo? ¡Qué rico olor! Sí No, para ver, espera No vamos a terminar besando Dani, no estoy ya Me molestaría mucho No te atrevas No te atrevas No te atrevas Porque esto es afrodisiaca Usted solo lo coloca en los lugares donde como que corre sangre Así como que por aquí, por aquí, por aquí, por aquí abajo también Y se va a volver ¿Por dónde? Por aquí abajo también Se va a volver ¿Qué pasó aquí? Ahí está Se va a volver loco con su pareja Me encanta ¿Viste? Lo voy a decir a mi bebé A su bebé Para que lo disfrute Ahí va Oye, los amigos de Rincones de Bali tienen todos estos productos en su nueva tienda Y viene también un regalito, po Aquí, mira ¡Ay! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! Oye, los machillos de Rincones de Bali te enviaron un regalito Un masaje para que te vayas a hacer David, esto queda a la salida del metro Escuela Militar en Las Condes Así que Al lado de mi casa Al lado de tu casa Usted sale del metro y ahí está Rincones de Bali Maravilloso, maravilloso Oye, aplauso por los amigos de Rincones de Bali Te tocan todo ¿Ah? Te tocan todo Te tocan todo No, es súper rica experiencia Yo siempre invito a la gente a que descubra su sexualidad Y descubra esta experiencia también Porque no tienen nada malo Esto es un lugar que te lo hacen profesionalmente Así que no vas a ir así como que te toquen a la ligera O como un juego Entonces no voy Oye, aplauso a los amigos de Rincones de Bali Ah, es súper importante Vaya al Instagram de los amigos de Rincones de Bali Porque después de este video van a subir un concurso Donde van a estar regalando el producto y otras cositas más Ya hicieron un concurso y ya lo regalaron el masaje Así que yo espero que ahí me estén contando cómo les fue Vayan al Instagram Eso Digan las que vienen de este video Eso, exacto Y le van a dar 100 mil pesos a todos Ya eso, oye David anda a canjear el premio Sí Ahí me conté cómo te fue Igual, que nervio Que nervio No, pero rico, rico Porque soy virgen Y una vez No, yo también David Un mensaje para los haters Me hicieron más fuerte ¡Eso! Tu envidia Como comer esas frases antiguas Tu envidia hace mi fama Tu envidia hace mi fama Homofóbicos Eduquense Eduquate haters ¿Qué más? Eso Eso Pero como que el hate es más como Como homofóbico en verdad ¿Sí? Sí, como que Cuando peleamos con el Tommy Me acuerdo que hubo como un hate Como de el equipo del David El equipo del Tommy ¿Pasó eso? Sí, pero como Ya Igual como que fue muy X Ajá Pero eso Como que el hate es como Ya Es que es algo que tiene que existir en verdad Es como parte del equilibrio Ojalá no existiera, obviamente Como el otro día leía una frase Que decía como que no En verdad no nos podemos preocupar De cosas que no podemos controlar Entonces Si tú no te puedes controlar Tú irás a mí Y tienes que escribirla Problema tuyo Ahora Ahí está Ahí está Bueno, igual Se agradece también que los haters Entren a los videos A ver Porque es una reproducción ¿Y qué pasa con la reproducción? Se traduce en dinero ¿Y en... ¿Cómo se llama? Como que Visualización y todo Sí, porque porque toda esa gente Tiene su cuenta Entonces esa cuenta Le dio dislike Pero igual quizás se lo muestra el amigo Exacto No, por eso yo siempre agradezco Cuando me vienen a dejar comentarios Digo Gracias por tu reproducción David Montoya Esta pregunta Todo el mundo se complica Pero yo sé que tú me vas a responder Algo bonito Espero Creo que ya sé cuál es David Montoya ¿Lenguaje inclusivo? Sí Y obligatorio Y obvio Ya, es importante Sí, porque 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 A partir de la base De que el lenguaje muta Según las necesidades De las personas Y las sociedades Siempre ha ido mutando el lenguaje Siempre ha ido mutando Como que siempre van habiendo Palabras nuevas Cosas nuevas Segundo Siento que toca Dos temas muy importantes Que son La exclusión de las mujeres En el lenguaje Porque el lenguaje Crea realidades ¿Cachaito? Entonces si tú lees un libro Y son todos Todos Como que Igual el todos Está asociado a los hombres Y a generalizar Como todos son hombres En verdad no Yo me acuerdo Cuando era chica Y estaba en el colegio Yo me juntaba Con puras amigas Venían las profes Y como que no sabían Qué decir Porque era un niño Ah, ok Entonces como que El todes Solucionaría esas cosas Como también El El como Ay, weón No sé cómo tratar A esta persona Porque no cacho Lo que es Eso Le preguntáis O cuáles son sus pronombres O usáis lenguaje inclusivo Exacto Y eso Bueno Es importante también Porque Puede que le moleste A muchas personas Que es la idea Igual que se genere un ruido Y que ahora lo estemos Conversando Qué bien, qué bien Porque bueno De verdad Algunas personas pueden encontrar Que ya Como que ya Lenguaje inclusivo Ya, ya Pero de verdad Hay personas que no se sienten Parte de Y Y para ellos Es súper importante Que realmente uno Si les dedique A entender O les pregunte Cuáles son sus pronombres Porque Loco Hay que decirlo Para todos Es importante Sentirse incluido El concepto de Hombre y mujer Es un invento Sociocultural Entonces es como Que lo podemos romper Y ya lo estamos rompiendo Vía por Eso Eso Muy bien David Montoya Muy bien Ay Tu drag chilena favorita Una Ay, tengo muchas Yo sé Por eso Una Porque en este momento He trabajado mucho con ella El amor Galaport Te gusta Sí, mucho Siento que es muy profesional Para todo Su propuesta Su maquillaje Todo Su propuesta Atrás de De bambalina Como humano Bueno Estás aprendiendo harto Ahí Sí Qué bacán Es como que siento Que estoy haciendo La práctica Ajá Porque es como Una vez después Voy a RuPaul Cachá Y entonces Ahí como Ya en mi tesis Y cuando gane Ya RuPaul Es mi títula Oye, pero si no hicieran RuPaul Si hicieran The Switch Tres ¿Iría ella The Switch? A mí me invitaron Al The Switch Uno Cuenta El tío No te necesito tomar Cuenta Yo tenía como Diecisiete Y me acuerdo Que hacía Como Tenía algunos Videos maquillados Como en YouTube Pero como que Mi familia era Nunca habíamos hablado De él Ah, ya Yo no sé Si mi mamá Había visto ese video Entonces Fui a un cast Y me hicieron cantar Y todo Y la cuestión Es que me dijeron Ya Lo vamos a hacer Pero le tenemos que contar A tus papás En el lola Weah Complicado Y no Yo ahí Tenía mucho miedo Así como Era una lola Una lola traumada Entonces ahora Como que estoy haciendo El transformismo Pero que bueno Porque si hubiera salido ahí Hubiera sido La más peor La más peor A cambio ahora Por último Que oterciera No sé Claro Ahora daría la pelea Sí Mira Ya pero te gustaría Participar así como Un tipo de reality Sí Animarlo Animarlo Eso Pero a mí Que rivales Sí Pero una vez No es como Shade Pero una vez Como que yo dije Me quiero meter Y la cuestión Y le pregunté A la persona Con la que estaba hablando Como No me acuerdo La pregunta Era como Cómo tengo que llevar el tema O te mando el tema Y me dijo Ya debería saberlo Y yo así Qué pesado Y no le hablé más Aparte que yo ya tenía seguidores Entonces dije Bueno se lo perdieron Se lo perdieron Pero me hubiera encantado Me hubiera encantado Así como estar en el backstage Y decir así Entretenido Bueno no Es el show Pelando a las otras Sí o sea Pero obviamente Como en el contexto Actual Con las cosas Que sí se pueden decir Ahora Exacto Sin hacer daño Ni molestar a los otros David Cómo ayudas Perdón Cómo ayudas A evitar el calentamiento Global Lo dije bien Cómo ayudas A evitar El calentamiento global Ahí lo dije bien En mi casa Se recicla Ah ya Sí Y Eso Eso Y cuando me baño Me baño rápido Como Bueno depende A veces estoy como triste Y digo Ya quiero una de abrirla Bien Te baño y con música Te baño y con música Es posible bañarse sin música Sí Aparte que Como que así calculo el tiempo Exacto Entonces es como ya Voy en el coro de Superface Llevo un minuto Ya pero bueno En tu casa reciclan Importante Sí Sí Y qué más Qué pensáis De que esté quedando la caga En el mundo Con el calentamiento global Y que los países Como aquí se están haciendo Los hueones Es que no sé Es complicado Es como que es un tema Que no he estudiado Entonces siento que si hablo Algunos hueones No sé qué voy a decir Pero En resumen Está quedando la caga En el mundo Y nos vamos a morir Nos vamos a extinguir Todos porque no estamos Cuidando el planeta Y no estamos tomando Las precauciones Que ya están escritas Diciendo esto Tenemos que hacer Y ni uno de los países Lo quiere hacer Reciclen Ay compro ropa americana Igual es como reciclar o no Está la caga también En el desierto con la ropa Sí claro No 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 Sí porque ropa usada No es ropa hecha nueva No pero está la caga Con la ropa En el norte Están descubrieron Robosa Robosa Yo la compro Robosa creo que era Tráiganme la paca Ya Donde caben dos Caben tres Sí Todo el rato Sí Todo el rato Sí Sí Listo Es que sí Porque Porque sí Porque Es que Hay pareja que funcionan Hay pareja que no funcionan Pero has experimentado Algo de a tres No Pero te gustaría O no es algo No Sí me encanta Es como De hecho No me gusta de a dos ¿No te gusta de a dos? Oye yo Mira esto No Todavía iba a contar algo Pero mejor no Sí ya estoy grande Ya estoy grande Bueno tengo permitido Lo que pasa es que Cuando yo te grababa contigo Yo decía como Ay no puedo decir tantas cosas Pero ya estoy echando De la sensual Eso Eso Es el David que yo quería No lo que pasa es que Yo me acuerdo Chupa la zorra No como era Chupa la zorra Chupa la zorra No yo me acuerdo que una vez Me acosté con alguien Y me dijo que se había acostado Contigo también Mi verdad Pero no solo contigo Que estás ahí acompañado Ya sé que me Tengo una pregunta para ti Ven acércate No no te voy a preguntar nada No No si no No paso 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 Si paso Ya paso Bueno pero bueno Ven que no se edita Pero así no comimos La misma persona Bueno pero Con el Tommy Eso Puta me dolió El que me trajo Recuerdo Mira me dolió El fémur O no sé Como se me topaste La cadera Mándale un saludo Mándale un saludo Si sabemos Que no comiste a los tres Lo sabemos Te queremos Te queremos Si y haznos también una rebaja Porque ya pues subieron tanto Subieron tanto los precios Ya David ¿De dónde sacaste dinero Para sobrevivir en pandemia? Uy esa pregunta Hice clase de maquillaje ¿En serio? Si online Si pero ya enseñan más de maquillaje Ya pues Cobro 15 No Es gratis Ya no pero hice clase de maquillaje Buena bacán Y igual como que Yo trabajo con redes sociales Entonces en un principio Todo se paró Me echaron de la marca Con la que estaba trabajando Entonces hice esas clases Y después como tres meses después Igual Muy pronto las cosas se reactivaron Y soy privilegiada de eso Bacán Bacán Pero no te viste así como un momento Que fue como mierda Donde empiezo a generar plata Es que igual las redes sociales Nunca paró Se vuelve Es que igual como que siempre En mi mente Siempre digo como Algo me va a salir Como que ese es mi pensamiento No pienso así como Oh no voy a tener trabajo Ya Y siempre me llega Muy bien Eso de atraer Eso atraer Llámeme Pero eres de las personas que ahorra Junta y plata No Eres malo para ahorrar Ahorro para gastar Así como Ya me quiero comprar No sé una cámara Voy a ahorrar Hasta tener la plata Y compro Ah ya eres de los que compran Contado entonces Más a veces A veces Puta la huella Ya David Lo mejor y lo peor De trabajar Frente al público Lo mejor Las propinas No lo mejor es como El feedback de la gente Es como un sentimiento A ver a ver Como que cuando Estás haciendo show Y sentís que la gente Grita O de repente Escucháis Que linda Eso Y es como Huevo Nací para esto Eso Eso ¿Sabes lo que me acordé? No es el nombre Pero yo te dije Hay una Hay una transformista Cuando yo trabajaba En Club Divino Voy a poner esto para acá Que cuando por ejemplo Tocabas el show De Britney Ella salía vestida De Britney Y escuchaba Que el público Abajo Dice Ay que patúa Y no hagan eso No hagan eso Da lo mismo Si sale una Britney Gordita Flaquita Ancha Musculosa Da lo mismo Si ya estamos Como en tiempo De que en verdad Todos los cuerpos Se pueden Escon Si Y es bacán eso Me encanta Y lo malo Lo malo de trabajar Frente al público Hay algo malo Que andar con tacos Que siempre me caigo En serio Te he caído Te he caído O sea no me caigo Sino que como que hago Y que más Como el Que yo me pongo Muy nervioso Pero los ven Son los nervios Y eso no me gusta Los nervios Los nervios Porque yo siempre he dicho Los nervios son Son ricos Iguales Importante El día que uno Deje de sentir nervios Es porque ya Ya fue Eso pienso Como las transformistas Antiguas Cuando veo su entrevista Siempre dicen eso Entonces como que Me imagino a la Claudia Larso diciendo eso Si es verdad Es verdad Ya David Montoya Solución a la crisis Migratoria Mira la pregunta Que esto te hace Yo pienso que Como que Bueno igual es muy utópica Mi visión de la cuestión Quizás Pero como que Que baja la La frontera Para todos los países Como que Tanto como personas Que lleguen a Chile O chilenos Que se puedan ir Debería ser Todo más fácil Como Bueno tengo una oportunidad De trabajar en México Que se yo Y como voy Y hago los papeles Y listo Y como que No se porque Hay tanto atado Eso Obvio que Hay economía Y la OEA Porque están Todos los países Todos los países Son iguales Pero organícense Y se abren Hay países En los que está Que ando la caga Por ejemplo Bueno Ya Venezuela Está que ando la caga En Argentina Eso no lo entiendo Porque Como si somos No sé cuántos países somos Somos 100 países Como De 100 países Y hay países Super millonarios No puede haber plata En un país Que no Me entendía Lo que voy Porque se la roban Sí Pero ¿Por qué? Yo no entiendo ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser Tan malas personas? Sí Eso 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 porque hay gente Que llega al poder Y no le importa el pueblo No le importa nada Se roban Todo Sí Ni el papa sirve Bueno La iglesia católica ¿Cuánta plata no tiene? La iglesia católica Que podría salvar la pobreza De No sé África amigo ¿Qué puede ser? Es como muy complicado No, mira La pregunta es complicada Yo sé que nadie Va a encontrar Porque nadie ha encontrado La respuesta Pero Ahora hace poco Es que Sí Como si Chile estuviera abierto Para que cualquier persona Se fuera Pues tú Yo me voy a Venezuela O Venezuela No puede venir para acá Entonces como Eso Y lo que decía la Agus Como de Que encontré muy lindo El ejemplo Que decía como Ya si vamos a almorzar Hacemos unos tallarines Y lo repartimos de a tres Mira Y bueno Hace poco Muchos haitianos Yo considero Bueno creo que es así Los haitianos Es uno De Como la población Migrante Que más sufrió aquí A la llegada A Chile Por el tema de El color El lenguaje Blablabla Hay un grupo de haitianos ¿Cuántos haitianos habrán sido? Muchos Creo que fueron muchos Que se fueron a Estados Unidos A probar suerte En Estados Unidos le dijeron Ni cagando Entran aquí Me rechazaron la visa De Estados Unidos ¿Te la rechazaron? Sí, pero sí ¿En serio? Sí Y los haitianos Ahora volvieron a Chile Es un tema Ha sido tema Y eso del idioma también Tan complicado Las hueonas Podríamos un año Para que todos aprendamos El mismo idioma ¿Qué idioma crees Que deberíamos hablar todos? Yo encuentro que el español es fácil Porque es como La letra es tal como se dice Pero nosotros Encontramos fácil español Porque los otros países B, B Y se junta a B Es como fácil Hay otras lenguas Que encuentran el español Muy difícil En el inglés igual O sea que al final Todas las lenguas Se aprenden Sí Si tú te vayas a Francia Entonces respóndeme esta pregunta También te vengo preparada Dime tres palabras en maya ¿Qué hablan los mayas? ¿Qué hablan los mayas? Ah, hueón No me cae ya Te odio Porque Donde yo vivo Ella le ha apelado Preparada con las palabras Mapudungun Preparada ¿Y los mayas son de Chile? No No, no, no No, en México México Ay, hueón Ya Me enamoré Ya, no, no Donde yo vivo Las calles son en Apuche Ay, bueno Ya Entonces, bueno Ah, quiero decir algo Quiero decir algo El otro día vino la Jade Y la Jade dijo una palabra En Mapudungun Eh, que yo De verdad no la conocía Y finalmente Lo dijo Y estaba cierto Ahora yo llamé a la Jade Y le dije amigo Perdón Lo que dijiste Era verdad Y me dijo ¿Qué? Le dije sí La palabra que dijiste Era verdad Ni la Jade sabía Lo que significaba Pero significaba algo Así que tengo que decirlo públicamente Que la Jade Sí dijo algo David Montoya Dime tres palabras en Mapudungun Cagüel Que es caballo Muy bien Eh, ñuque Ya Re ñuque Que era No me acuerdo Pero es una palabra Y Cagüin Cagüin Me encanta Dije palabras Porque en Google Palabra Que usamos los chilenos Y no me acuerdo de la otra Me acuerdo de Cagüin Pichintú ¿En serio? Pololo Pololo creo que sí ¿O no? Sí, porque en otros países No dicen pololos Pololos Guata Guata Puede ser Ya, pero En México se ríen mucho De Guata Guata La barriga Mi novio Mi novio Mi rata Cuando digo Guata Ya Bueno, entonces Vamos a terminar con esta ¿Qué transformista Jamás dejarías Que te maquillara? Me encanta esta pregunta Porque se complican Tanto ¿Quién? Morgan Lamour No No Ay, se me salió La barba Qué lata ¿Quién no me gustaría Que? Pucha Es que La Yogi me cae bien Porque siempre me dice Cosas bonitas Entonces no puedo decir Bueno, pero se da lo mismo Ya la dijeron Ya lo dijeron Pero podría ser la Yogi Porque se pone mucha escarcha Mucha escarcha Pero igual a mí me gusta la escarcha Yo la podríamos probar Por ejemplo Y hacemos un maquillaje euforia Mira Mira, sí No, pero entonces Estoy dejando que me maquille Es que no sé Porque cualquiera que me maquille Me voy a ver linda Eso Porque igual tiene que ver la base Ajá El lienzo No, mentira Pero Es que no quiero caerle mal a nadie Ya lo dejaré entonces Bueno, la Yogi Entonces Oye Yo hablé con la Yogi Y si está viendo este video Tenés que venir a este programa Sí, hechitos A la Yogi Sí, es importante conocer también Qué pina de la Yogi Y de todo esto Bonitos, bonitas, bonites Esto fue David Montoya Aplausos 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 Espérate, no hemos terminado Ponemos terminado Lo que pasa, David Más regalos Los amigos de Popseacaso Se han hecho presente Nuevamente En este episodio Esta es una tienda Que vende productos Funko Pop Y otras marcas A mí me encanta Yo que soy coleccionista O que me encanta Regalar o que me regalen Este tipo de figuritas Soy demasiado fan de esto David, ábrelo por favor Voy a dejar ahí El Instagram Y el sitio web Ah, mira Ábrelo para la cámara Ahí está Voy a dejar ahí El Instagram Y el sitio web De los amigos de Popseacaso Para que usted vaya a ver Las figuritas que tienen Si hay tiendas Que no traen figuras Popseacaso Las trae Es una Britney Es una Britney Ábrelo, ábrelo para mostrarlo Es toxic Ábrelo para mostrarlo Hay gente que se estresa Cuando lo abren Sí, ¿verdad? Porque los coleccionan Los coleccionan Sí Bueno, pero tú Los puede abrir Los puede... Dani tiene una... Dani Ray tiene una colección De muchos personajes Sí Bueno, oye Lo bacán de los amigos de Popseacaso Que traen todas esas figuras Que usted no encuentra En otras tiendas Ahí está Muéstralo para allá Muchas gracias ¡Bella! Qué bacán Que esté libre la Britney ¡Pri Britney está libre! Que se vuelva loca Que se vuelva loca Por favor Que llegue a Chile A ella le debería Yo entregar para acá Para entrevistar Vamos Y le vamos a regalar Y le vamos a regalar Un masaje Y le regalar Oye, y aplausos a los amigos Popseacaso Que se hicieron presente En este episodio Gracias Y... Los amigos de Frenchy Boy También se hicieron presente Guarda la Britney Guarda la Britney Libera Britney Libera Britney Aquí está Ya, ahí A la cámara Abre mientras yo le cuento a la gente Que Frenchy Boy Es una tienda online Que tiene productos ¡Ey! Productos asesor... Tiene productos, accesorios y ropa Dedicados a toda la comunidad Son calcetines Son calcetines Mira, muéstrale Ahí está Oye, sí Recuerden que los amigos de ¡Qué lindo! Frenchy Boy Tienen... ¡Pal verano! No, pero mira Te sirven para tu outfit Es tan bello Es tan bello Oye, sí Tienen una colección nueva de ropa Tienen una colección nueva de ropa A mí me mandaron unos Jockstrap re bellos Que voy a estar subiendo Por ahí a mi Instagram Sí, vayan a verlo ahí Su ropa bella Oye, aplausos a los amigos de Frenchy Boy Entonces Voy a dejar ahí Sus redes sociales Hay mucha gente Que me está preguntando ¿De dónde viene esta ropa bella? Ahí está Con los amigos de Frenchy Boy No me identifica ¡Visita! ¡Batom! ¡Batom y Bears! Ah, como para ir a los saunas Mira, ¿viste? Así te identifica Mira Están bellos Están bellos Están bellos Ahí están Ahí está Sí, aplausos a los amigos de Frenchy Boy Ray Montoya ¿Algo aquí quiere decirle a la gente? Besitos Síganme en Instagram En TikTok Nos estamos viendo por ahí Ah, vayan a verme a Patio Bar En Instagram siempre aviso Como el jueves estoy O el lunes Como que siempre va ¿Cómo se dice? Cambiando las cosas Cambiando los días Y eso Fantástico Pasamos súper Los shows son regios Las drags son bacanes Es muy bacán Vaya Maravilloso David, estoy demasiado agradecido Me encantó Siento que Te sentí más libre esta vez De otras veces que hemos grabado Y me encantó Me encantó trabajar contigo esta vez Gracias Vayan a comentar el video Yo, bueno David era una de las personas Que ustedes me estaban comentando Que querían ver aquí en el video podcast Así que Quiero que sepan que estoy súper pendiente De a quién quieren ver En los próximos capítulos Dejen los comentarios A quién quiere ver Respondiendo aquí todas las preguntas A Jorge Chacón debería entrar Yo lo quiero Hazme el pase Porque no debe saber que existe ese Es que Jorge es muy bacán Jorge ¿Cuáles son los pronomes de Jorge Chacón? Son neutros O sea, también son todos Pero es más neutros Sí, pero andan como en París ¿Dónde andan? Sí Me encanta Que invite Ya Eso Esperamos sus comentarios Compártelo en Instagram también Ahí estamos reposteando Cuando ustedes suben la historia Viendo el programa David Te amé Gracias Nos vemos en un próximo episodio Chao bonitas 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 Bonitos y bonites Gracias